Saludando a todos en el colectivo del Museo Popular de Siloé en esta tarde, este martes 5 de marzo del 24 así está la montaña mágica de Siloé con el hashtag FuerzaFuerzaNils con este fuerte sol que todavía después de las 4, imagínese con este fuerte sol estamos saludando a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé Saludos para el Gringo Lu, para Isabela para Sara Solarte, para María, para Cristian para Díctor Zúñiga, para Sara Solarte para Ani Riquipo, para Pilar, para Miguel, para Doña Rubi para Richi para Andrés y para Ani saludándolas pues con el hashtag FuerzaFuerzaNils con este fuerte viento pero todavía el sol muy fuerte acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali más conocida como la montaña mágica de Siloé con el cable operando normalmente energía normal, acuruto normal, alcantarillado normal con este fuerte sol que azota a la ciudad de Cali a Colombia al valle y en especial